Fíjense que, además de saludarlos, en estos últimos meses ha sido muy interesante que me hablan y me preguntan cómo puedo yo mejorar mi sistema de mejora, ¿no? ¿Cómo puedo yo ser más rápido en la toma de decisiones? ¿Cómo puedo yo atender cosas más críticas? ¿Cómo puedo dar más resultados con los mismos recursos, sobre todo en esta época? ¿Cómo poder desarrollar y fortalecer mi sistema de mejora? ¿Cómo lograr mayor compromiso de mi personal que está involucrado o que quiero involucrar en la mejora continua? Entonces, bueno, pues nosotros tenemos un modelito de diagnóstico y un modelo también de ejecución. Tiene muchas áreas de diagnóstico, pero el día de hoy queremos platicar con ustedes de las siete preguntas que ustedes se tienen que hacer para poder fortalecer su sistema de mejora. De eso vamos a hablar el día de hoy. Muy bien, miren, entonces, bueno, todo esto nace a raíz de lo que les comento. De que hay muchas organizaciones que ya, pues afortunadamente, a diferencia de antes de hace unos 20, 30 años, ya tienen sistemas de mejora. Tienen sistemas obviamente de calidad, de gestión de calidad, medio ambiente, entre otros normativos. Pero también es interesante que les esté interesado activar un sistema interno que es el de mejora continua. Y se dan cuenta que alrededor de todo esto, pues hay organizaciones que tienen diferentes modelos, que tienen diferentes técnicas, que tienen diferentes formas, ¿no? De introducir o de coordinar o de hacer. Y entonces entras en una preocupación de decir, oye, pues yo, ¿qué puedo hacer para mejorar mi sistema de mejora? Entonces, un primer punto es que no existen soluciones mágicas. Es decir, no hay una sola herramienta, un solo modelo que sea el que puede ayudarte en todo. De hecho, es un error, por ejemplo, pensar que solamente con uno de los modelos vas a poder construir, ejecutar y tener sanos iniciativas de mejora continua. Es decir, puede ser Lean o puede ser Six Sigma o puede ser lo que tú quieras. Puede ser TPM o puede ser un enfoque financiero. De todas maneras, todas y todos los modelos, pues deben de irse aplicando en función de las necesidades de cada organización, ¿no? Pero bueno, uno empieza a escuchar, pues, ¿cuánto? Hace tres, cinco años se escuchaba, bueno, que hay que hacer Six Sigma y ahora hay que hacer Lean y luego Lean Sigma y luego ahora vienen otras cosas. Bueno, pareciera que son modas. Entonces, uno como profesional y ustedes como profesionales que también lo están aplicando en sus organizaciones, pues tienen que hacerse algunas preguntas que son importantes, primero porque les van a generar un insight a ustedes de las cosas que todavía hay que hacer, que pueden ser de corte sistémico, es decir, del sistema mismo de mejora continua y otros que, bueno, tendrán que ver con la capacitación y demás de nuestro personal o cómo estar dándole seguimiento a los equipos. Pero bueno, hablando un poquito de esa parte, ¿no? ¿Qué es o dónde tendríamos nosotros que estar un poquito más enfocados ahorita? Entonces, bueno, yo creo que a todos nos interesa ser más eficientes, hacer más rápidos, hacer más con menos y sobre todo ahorita que están arrancando para muchas organizaciones un estado de, pues, esperemos que sea un estado de mayor normalidad, aunque sea un tema de una endémico, pero que ya podamos estar trabajando un poco más normal, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, pues queremos hacer cosas más con los mismos recursos, ¿no? Vamos a ver cómo arrancan también las organizaciones después de un par de años de estar con una serie de trabajos, pues, ocultos, se dice ahora, ¿no? Ahora que ya empiece a funcionar la parte financiera y demás, a ver cómo se ven los resultados. Entonces, yo lo que pensaría es, bueno, ¿qué preguntas hay que hacer o qué preguntas hago yo? Cuando me preguntan, oiga, ¿y qué podemos hacer para mejorar mi sistema de mejora? ¿No? O, en algunos casos me han dicho, oiga, yo tengo un sistema donde solo hago Lean, entonces quisiera que viniera y me evaluara mi sistema de Lean. Entonces, pues, la pregunta igual sería, es decir, ¿para qué lo quieres? Entonces, vamos a ir a ver estas preguntitas que espero sean de utilidad para ustedes. Primero, la primera pregunta es, ¿para qué quieres mejorar? Y si la respuesta es una respuesta teórica, ¿no? De, no, es que mejorar es muy bueno porque dos cabezas piensan mejor que una y la mejora es una cosa necesaria para sobrevivir, pues, la verdad, te estás aventando un choro mareador, ¿no? Te estás aventando un rollazo. La verdad es, ¿para qué quieres mejorar? O sea, en tu organización está claro para toda la organización el propósito del pa' qué quieres mejorar. Porque la respuesta puede ser, bueno, es que lo que queremos es estar certificados. Yo lo que quiero es cumplir con una orden corporativa porque todo el corporativo, pues, es estar haciendo excelencia operacional y, por lo tanto, yo también tengo que hacer eso. Entonces, tengo que copiar los modelos. Entonces, la pregunta sería, ¿realmente estás haciendo mejoras para enfocarte al mercado o solamente quieres eficientar procesos internos o solamente quieres cumplir con una cosa que te está ordenando el director o el corporativo? Porque entonces eso marca totalmente la diferencia en términos de que la gente viva, cuál es el propósito de estar dedicándole tiempo a capacitarse y a generar mejoras. Entonces, en muchísimas organizaciones, de verdad, los programas de certificación por colores, la capacitación, se ve básicamente como una necesidad de cumplir metas de número de personas que ya están capacitadas. No necesariamente todos están aterrizándolo en proyectos o en iniciativas, simple y sencillamente porque no existen los sistemas de documentación o no te cuenta para nada. Entonces, quiere decir que hay un tema importante en entender en una empresa, por ejemplo, las que a mí me preguntan, pues yo tengo que entender cuál es el enfoque que tiene la organización del por qué quiere o tiene un sistema de mejora. Normalmente, las organizaciones, pues, evidentemente, están buscando satisfacer al mercado. Entonces, ahí no les voy a tirar algo teórico que ustedes ya conocen, pero básicamente hay que entender dónde estoy yo, qué es el proceso, quiénes son mis clientes y quiénes son mis proveedores, ¿no? Pero cuando el propósito no es claro, no te das cuenta que además de estar hablando de la CIPOC tradicional, que es proveedor, proceso, cliente, y más ahora con el tema de esto, del defecto que ha tenido en el entorno la pandemia, en la ruptura de las cadenas de logística, en la necesidad de buscar nuevos proveedores, en la necesidad de buscar nuevos clientes, nuevos nichos de mercado, nuevos procesos, estas cadenas están diferentes. Entonces, ¿cuál es tu capacidad para entender, en este sentido, quiénes son tus proveedores y quiénes son tus primeros clientes? Vamos a pensar que no sea un cliente usuario, sino que sea un cliente mayorista. Tienes que entender entonces quién es el cliente de tu cliente. Y estoy diciendo todo esto porque ¿cuál es el propósito de tener un sistema de mejora que solo mejora tu proceso? No será interesante estar pensando que tu sistema de mejora tiene también que empezar a abarcar el conocimiento del cliente, pero no únicamente el que es cliente directo, sino el cliente del cliente, o como se marca aquí, el cliente del cliente del cliente. Y con esto de que no hay chips y que no llegan los barcos y que tenemos problemas logísticos y que los costos de los fletes de Asia cuestan muchísimo más hoy, cinco o diez veces más que lo que costaban antes de la pandemia. Entonces, ¿cuál es tu relación con los diferentes niveles de proveedores? El proveedor, tu proveedor del proveedor y el proveedor del proveedor. Como ustedes se empiezan a dar cuenta, esto lo hemos platicado en muchos otros webinars. Tenemos otros webinars donde hablamos del enfoque al cliente. Tenemos otros webinars donde hablamos del enfoque sistémico. Y hablamos de la necesidad de la interacción con otras expansiones, como ustedes lo pueden ver aquí. Pero entonces yo tengo que estar haciendo mejora porque quiero enfocarme al mercado. Eso estamos de acuerdo. Pero hoy tienes que reforzar las mejoras que tienen que ver con las interacciones entre las diferentes partes de tu cadena. Hoy la cadena de suministro para muchas organizaciones está en efecto, está rota. Y no traten de ir a comprar un coche hoy. Se van a dar cuenta, primero, que no está barato y segundo, que tampoco hay. Entonces, pues hay que empezar a ver el por qué. Pero entonces tú empiezas a tener el control desde tu proceso, del cliente, del cliente, del proveedor, del proveedor, del cliente, del cliente, del proveedor, del proveedor, del proveedor. Esto implica que uno, como profesional de la mejora, ya sea que tú eres el gerente de mejora o tú eres el gerente de excelencia operacional, etcétera, tienes que estarte enfocando también en lo que implica el desarrollo del cliente. O sea, si las mejoras que estás haciendo en tu proceso son suficientes o no para estar llegando al desarrollo correcto, a la satisfacción correcta de toda la cadena de distribución y comercialización. Pero por otro lado, uno de los retos más importantes hoy y para los siguientes seguramente 10 años es cómo vas a desarrollar a tu cadena de proveeduría, que hable en tu mismo idioma. A lo mejor tú eres muy bueno en la cuestión de Lean, en la cuestión de Six Sigma, en la cuestión de calidad, en seguridad, higiene, en salud ocupacional, pero tus proveedores hablan tu mismo idioma, te entregan como tú quieres o hay organizaciones que son muy buenos proveedores y la verdad es que aprenden mucho de sus clientes, porque son sus clientes los que tienen Lean y los que tienen esto y los que tienen lo otro. Entonces no es lo mismo tratar de mejorar el sistema de mejora de una organización que está en su nivel un poquito más joven o más bajo que sus clientes. Porque entonces lo primero que hay que reforzar en una organización, el por qué quiero mejorar. Pues quiero mejorar porque si no voy a dejar de ser proveedor de esa empresa. Entonces tengo que aprender todos los requisitos y todos los sistemas que tiene mi cliente para que yo también pueda crecer en ese sentido. ¿Están de acuerdo? Por eso la pregunta de por qué quieres mejorar no es trivial. Y si es para atrás, si tú quieres dar un buen servicio al cliente, pues tienes que desarrollar a tus proveedores y qué tanto tus proveedores te dan batería, te dan exactamente la calidad y qué tanto hablan tu mismo idioma en términos de mejora, Kaizen, Six Sigma, Lean, lo que tú quieras. Enfoque financiero, costos, ingeniería de valor. Entonces hoy te estamos hablando del desarrollo de capacidades de nuevos productos, procesos y servicios. ¿Qué tan importante es para ti estarte preguntando o para mí, cuando escucho a mis clientes, ¿por qué quiero mejorar? Porque entonces el tema, la solución no es dar un curso. La solución tampoco es solamente armar una estrategia igualita para tratar de resolver todos los problemas con el mismo modelo. Eso no funciona. Segunda pregunta. ¿Cuál y cómo es tu cultura de mejora? Para mí es muy importante entender cómo nace, cómo se desarrolla, cuáles son los componentes que tiene cada organización en lo que le llama su cultura de mejora, o sus hábitos de mejora, o sus procesos. Y una pregunta que para mí es importante es, ¿para qué tienes equipos de mejora? Porque ahí se da uno cuenta de cuál es la cultura de mejora que tiene. ¿Para qué tienes equipos de mejora? Es decir, ¿cómo dices tú que tienes mejora? Yo se los preguntaría a ustedes. ¿Está bien? Ustedes pueden escribir lo que, puedes escribir en el chat. Veo que ahí ya está Sergio escribiéndonos. ¿Está bien? Claro. A final de cuentas uno tiene que trabajar en función de los propósitos de la empresa, de los indicadores de negocio. Pero, ¿cuántas organizaciones creen que creían que el problema de que no les llegaban los insumos de la India era un problema de lean y que tenían que revisar la cadena de compras para que tuvieran más bien los productos? Es un proceso que tiene variables del entorno que no teníamos hace tres años. Puede estar funcionando súper lean tu proceso. El tema es que la variable de no tengo barcos y no tengo para cuándo entregarte es una variable que no habíamos considerado. Entonces, básicamente habré que sentarse a diseñar una estrategia de contingencia para poder tener insumos de otro lado o tener los de la India, si era tu caso, para poderlo resolver. Pero no lo vas a resolver con TQM o con Lean o algo así tan como tratando de que Lean te va a resolver todos los problemas. No es por ahí. Entonces, bueno, muchas de las organizaciones lo que tienen es una mentalidad de proyectos. Ninguna de las dos cosas que voy a decir es buena ni mala y mesa. Y lo conocen. Entonces, tenemos otros webinars donde hablamos de la diferencia entre cultura de proyectos y cultura de mejora. Pero sí, en efecto, hay organizaciones que no solo tienen una mentalidad de proyectos, sino también tienen el desarrollo de una cultura de mejora. ¿Cuál es esa diferencia? Pues es importante que uno la conozca. Ustedes que quieren mejorar su sistema de mejora tienen que entender cuál es la cultura de mejora que se vive en mi organización. Y entonces, cuando yo pregunto, pues me empiezan a decir, Ah, mira, es que nosotros tenemos equipos de mejora funcionales o interfuncionales. Y básicamente, primero vemos los objetivos, desglosamos las metas. Y en base a las metas que hay que cumplir, formamos los equipos. Y en base a esto, los equipos tienen que resolver una serie de retos o de mejoras de procesos y demás. Y con eso aseguramos que se cumplen los objetivos del negocio. Perfecto. O sea, básicamente tú tienes una cultura de proyectos. Es decir, no estamos, si en ese año a ti no te tocó estar en un proyecto, tú simple y sencillamente en ese año no hiciste ninguna mejora. Punto. No hiciste. Entonces, normalmente pueden nacer de los objetivos, pueden nacer de campañas, se hacen concursos. Eso quiere decir que la gente nada más puede hacer mejoras cuando hay un proyecto. No se documentan los proyectos chiquitos, lo que a la gente si le ocurre todos los días, no hay manera de replicarlo, estandarizarlo. Y básicamente la cultura de proyectos, repito lo que dije hace rato, ninguna de las dos son malas. ¿Está bien? Los dos enfoques son buenos. Y hay altas direcciones que lo que quiere es tener proyectos, no quiere tener cultura de hábito de mejora. Entonces, pues también es difícil para los de mejora continua tratar de meter todo un rollo de cultura cuando la organización se quiere regir específicamente por proyectos. ¿Está bien? Por eso no es ni bueno ni malo, pues cada empresa tiene su propia filosofía de trabajo. ¿Está bien? Lo que sí es importante es entender que cuando nada más estás por proyectos, de repente, pues depende de lo que aprendes, es lo que aplicas. Entonces, te mandan a un curso, tomas, aprendes un método, y ese es el método que hay que usar para resolver problemas. Pero no te das cuenta que existen muchos otros modelos. Entonces, la mejora continua está centrada en método. Entonces, cuando dices, es que aquí lo que usamos es The Mic, o aquí lo que usamos es PDCA, o aquí lo que usamos es A3. Bueno, pues está bien que uses ese método, pero no me has dicho cuál es tu cultura. Entonces, las organizaciones que están enfocadas a proyecto, curiosamente, están muy centradas en metodologías. Las empresas que están centradas en sistemas de, en una cultura real de mejora continua, la verdad es que todo el año pueden participar, todo el año se registran mejoras. Depende de los nuevos modelos que hay, pues la empresa se encarga de capacitar al personal en las nuevas herramientas que cree que son necesarias para él. Y entonces hay todo un entorno de aprendizaje y cultura. Todo se hace por aprender. Evidentemente, hay que dar resultados, por supuesto. Pero una de las variables que es más importante es que está muy bien diseñado el sistema de reconocimientos. O sea, se reconoce también el esfuerzo. No únicamente se le dan premios a los que ahorran mucho dinero. Muy bien. Y tomen en consideración que cuando uno habla en piso, a nivel de piso, pues la variable del KPI o el PI de dinero no existe. O sea, estamos hablando más en tiempos, desperdicios, volúmenes, horas extras y cosas que tendríamos que entender. Ese es un tema. Entonces, las organizaciones que están en términos de proyectos, básicamente el paradigma es que todo se va a poder resolver si yo hago proyectos. Está muy bien. Pero las organizaciones, curiosamente, son distintas. Y tenemos otros webinars donde hablamos de más detalle en cómo involucrar al 80% del personal. Hablamos también de la historia de los círculos de calidad y cómo implantarlos y hablamos de otro tipo de equipos. Por eso hoy no es el tema estar explicando todo esto. Pero si usted participa o tú participas en una empresa de cultura de proyectos, lo que te das cuenta es que te empiezas a saturar pues si estás en medio. O sea, estás en tres equipos, dos proyectos, tres iniciativas. Y los que están más abajo, que están en la operación, pues básicamente su rol es sacar el producto, el servicio, los procesos. No están tan estresados como tú. Y hacen algunas mejoras. Claro que sí. Claro que hacen muchas mejoras. ¿Por qué no? Pero no necesariamente están eslabonadas. Entonces, las empresas que buscan cultura de mejora realmente se enfocan a la pirámide de la derecha. Es decir, es cómo lograr involucrar a todo el personal. Por ejemplo, ¿no? Una empresa de mil personas que de repente al año solo hace 20 proyectos. Está muy bien. Pero eso quiere decir que en ese año hay personas que no pudieron ni siquiera tener la oportunidad de ganarse un premio por una mejora porque no les alcanzó 20 proyectos para mil gentes. ¿Está bien? Entonces hay que tomar eso en cuenta. Yo sí lo pregunto. Yo quiero entender primero qué tipo de cultura es para saber si vamos a poder modificarla o es parte del DNA de la organización, del ADN. Tercera pregunta. ¿Cuáles son los roles de los diferentes actores o niveles de la organización? Es decir, ¿cómo contribuyen todos? Porque hay organizaciones donde se cree que la mejora continua es de un área o que la mejora continua solo hace, son los proyectos que hace un área, la de excelencia operacional o la de mejora continua. Entonces, ¿quiénes participan dentro de este sistema o cultura de mejora? Sea por proyectos o sea por cultura de mejora. ¿Cuál es el rol del corporativo? ¿Cuál es el rol del equipo directivo? ¿Cuál es el rol del equipo gerencial? Digo, los que no tengan corporativo no se preocupen, pero sí hay muchos que tienen ese tipo de interacción. O sea, tú eres el director general, pero arriba de ti tienes que reportarle a un regional y luego el del regional tiene que reportarle a un corporativo. ¿Ok? Ahí hay que fortalecer las interacciones. Y de hecho, tenemos un webinar donde hablamos de la importancia de medir y de cohesionar los equipos directivos para la toma de decisiones, sobre todo ahorita, en estas épocas difíciles, donde tenemos que ser muy ágiles, muy rápidos. En ese sentido, entonces, ustedes empiezan a darse cuenta que ¿cuál es el rol de compras? Si queremos ver la cadena de suministro, ya no nada más es el rol de los de mejora continua. ¿Cuál es el rol de las interacciones de compras? Y por supuesto, ¿cuál es el rol de las interacciones de los de ventas? Entonces, yo sí pregunto, ¿cuál es el rol de todos ellos? ¿Cuánto tiempo le dedican? ¿Cómo participan? ¿O solo es un concurso y se aparece en el día del concurso para escuchar las presentaciones? ¿O todo el año están promoviendo los equipos, están alimentándolos, entre otros? Muy bien. Esto lo que hace es que hay que entender que hay diferentes roles dentro de la organización. Tenemos un webinar donde en particular hablamos de Gemba, de Gemba Walk, y lo criticamos, el Gemba Walk. Pero lo que es un hecho es que muchas empresas creen que el Gemba es nomás de abajo, que no hay Gemba arriba. Pero tanto los directivos ejecutivos como los gerentes mandos medios también tienen sus propios Gembas. La cosa es que la diferencia es cuánto tiempo le dedican a temas de transformación, a temas de cambio y a temas de estabilidad. Entonces, evidentemente, entre más abajo estás en una organización, pues tu tiempo se te va a esta línea horizontal, tu tiempo se va más en cuestiones de estabilidad, a veces en cuestiones de cambio, de innovación, si quieren llamarle. Pero si estás más arriba, pues tu tiempo se debería de ir más en proyectos transformacionales, proyectos enfocados, proyectos normativos, nuevos temas del entorno, la competencia, nuevos productos y demás. ¿No? ¿Están de acuerdo? Pero entender un poquito cómo están estos retos que tienen a los tres niveles. Esto es lo que hace, y esta es una lámina que también hemos utilizado en otros webinars, los invito a que vean otros webinars nuestros donde hablamos precisamente, ¿no? del método de chale ganas, que de hecho es este, ¿no? En una empresa ordinaria, pues la verdad es que los de arriba planean, hacen, pero ven a la mejora continua como que nada más les toca a los de abajo. Entonces, pues los de abajo hacen equipitos o hacen algunos proyectos, se capacitan, los mandos medios los mandan a un diplomado, hacen algún tipo de ejercicio, pero aquí arriba los proyectos transformacionales no entran dentro de la contabilidad de la mejora. Normalmente aquí arriba lo que tienen es una oficina de proyectos, un PMO, que es la que lleva todos los proyectos estratégicos de la organización, pero no hay un lenguaje común entre todos. Entonces, como que pareciera que es un mundo diferente y abajo te sientes como que, pues, te toca. Hay muchas organizaciones en donde cada vez que hay un problema, no falta el que dice, ese es un proyecto para mejora continua. No, si todos podemos hacer mejoras, no nada más los de mejora continua. Entonces, en este sentido, pues, mucha gente sí está haciendo mejoras, pero como no se documentan, nadie sabe. Y es muy fácil de verlo. Preguntarle a la gente, hacer una visita a la empresa y decir, ¿tú qué mejoras has hecho? Y se van a empezar a dar cuenta que sí, la gente todos los días resuelve problemas, pero no los documenta. Entonces, necesitamos esquemas un poquito diferentes. Repito, estas láminas, muchas las hemos visto en otros webinars, pero es importante entender que tenemos que tener muy claros los roles. Ahí los ven ustedes. Un ejemplo. Los diferentes roles que tiene cada uno de los diferentes niveles o gembas de la organización. No me digan que en las organizaciones no hay todavía directores o ejecutivos que hacen sus gembas, pero lo único que sale del gemba es puras tareas para los de abajo. La verdad es que el gemba walk o el ir al lugar de los hechos, lo que busca es que aunque vaya un alto ejecutivo a ser un gemba, él tiene que generar proyectos de su nivel que ayuden a la operación. Entonces, él tiene que estar generando sus bolitas, en este caso las D o las E. no solamente son proyectos estratégicos, son proyectos que le van a ayudar a las deficiencias sistémicas que tienen en su área de trabajo. Pero muchísimas organizaciones nada más hacen visitas como día de campo, donde los de arriba van a ver cómo está la mejora. Y lo único que hacen es decir te falta esto, te falta lo otro. Pues si no es auditoria de calidad, es una visita de campo para que tú como jefecito te des cuenta de qué procesos a tu nivel o qué proyectos a tu nivel deberías estar creando para facilitar la fluidez del piso, de los procesos del día a día. Y muchos no entienden eso del gemba walk por eso es que lo hemos criticado. Entonces es importante entender que este tipo de liderazgo corporativo es el que permite que haya una cultura de mejora. Pero no necesariamente cuando solamente haces proyectos desarrollas este tipo de habilidades como las que estamos enseñando ahorita. Entonces sí es importante entender qué tipo de cultura tienes y si solo estás enfocado a proyectos, las bolitas D y las bolitas E normalmente son puros proyectos transformacionales de IT, de LRP, automatización, nuevos procesos mecatronizados y demás o de software. Pero no tienen el lenguaje de la mejora continua porque se considera que la mejora continua es nada más para la tropa. Eso está mal. También debe haber aquí proyectos de mejora que desde el nivel directivo y gerencial ayudan a los procesos del día a día a ser más fluidos, más ágiles, más inteligentes y sobre todo que desarrollan a la gente. Por eso tenemos que entender que hay diferentes gembas y cada quien tiene que dar la mejora en su propio gemba. Esto es, esto, yo sé que suena muy obvio pues, pero son cosas que uno necesita saber, uno necesita preguntar para poder hacer una buena intervención en una organización. Y si ustedes ya están en su organización, háganse estas preguntas porque se van a empezar a dar cuenta de muchas mejoras que tienen que hacer en su sistema de mejora. No es nada más fortalecer un modelo o un método, TPM, TQM, Lean, Six Sigma, excelencia operacional. Tienen que entender dónde están esas mejoras sistémicas de su organización. Claro, uno como consultor, pues lo tiene que hacer. Pregunta número cuatro, ¿no? ¿Qué tipo de métodos y enfoques usan? O sea, yo sí siempre pregunto, yo siempre pregunto, a ver, ¿y qué tipo de problemas resuelven? ¿No? Dime con qué pasos, con qué método, etcétera. Y entonces, uno empieza a escuchar, yo utilizo PDCA, ¿no? Algunos países en Sudamérica, porque nos escucha gente en Centro y Sudamérica, le dicen pera, en lugar de PDCA, es planear, ejecutar, revisar y actuar. O planear, ejecutar, verificar y actuar. Bueno, pues cualquiera es lo mismo. Pero muchas organizaciones nos dicen, no, yo utilizo ocho pasos, pasos de la mejora, identificación del problema, entendimiento, análisis de causa, etcétera. Algunos ya están utilizando modelos de diseño, están utilizando Q-Story 2, están utilizando The Mic, o están utilizando los mismos pasos de acción correctivo preventiva, ¿no? De capa, también, que al final son los mismos de solución de problemas, ¿no? Pero lo que es importante es que uno tiene que entender si esa organización, todas las mejoras, las trata de abordar con el método de solución de problemas, que es muy común. Muchísimas organizaciones quieren estar haciendo mejora continua, equipos individuales, mejoras rápidas, pero siempre les están pidiendo que sigan este modelito, que es dónde está el problema, cuál es la causa y cuál es la solución. Pero para las personas que ya saben la solución, les cuesta mucho trabajo ponerse a hacer esto y lo consideran muy burocrático, porque ya sabes la situación, ya sabes cuál es la solución y tu reto es cómo lo implantas. Entonces, es importante entender, para mí, es muy importante saber si lo que están viviendo es el enfoque de solución de problemas, que es este, o están utilizando ya también el enfoque, esto es académicamente o científicamente válido, el enfoque de diseño. El enfoque de diseño es diferente, el enfoque de diseño, como ustedes pueden ver ahí, lo que las organizaciones están haciendo es usar métodos en donde hay que decir on toy, que dónde estoy, dónde quiero estar o cómo quiero estar o cómo debe funcionar y qué tengo que hacer para hacer esa transición. Finalmente es cambio, puede ser disruptivo, discontinuo, innovación, llámenle como quieran, pero el enfoque se llama enfoque de diseño. Muy bien, eso entonces a muchísimas organizaciones simplemente se les abre el cerebro y dicen, ah, entonces no les tengo que pedir a todos que me hagan un diagrama de pescado. Pues no, no es obligatorio. Si la persona de electrónica entra a ver el proceso y se da cuenta que ya hay una tecnología mejor, que nada más hay que comprar unos nuevos microswitches o unos relays o algo en las bombas hidráulicas o algo de un proceso, ¿a poco le vas a decir que tiene que llenar siete formatos para que pueda implantar la mejora? Pues ellos son electrónicos o son de TI, o sea, ellos entienden que básicamente eso que se está viendo ahí es arcaico y que lo que hay que hacer es una mejora. ¿Para qué le metes tanto paso? Básicamente es on toy donde quiero estar y cómo le hago. Entonces, esto es muy importante si quieres fortalecer tu sistema de mejora, entender cuál es el o los enfoques que realmente está utilizando la organización. y en mi experiencia la verdad es que muchas organizaciones se quedaron atoradas nada más en este enfoque. Todo lo quieren resolver con enfoques de solución de problemas. Tenemos un webinar donde hablamos de metodologías. Entonces, no voy a explicar cada una de estas, pero si les suena alguna de ellas como común, ¿no? Ocho pasos, Q's Story, A3, el A3 es el Just Do It, está también este 8D, Quick Response, Six Sigma, Evento Kaizen, Mejora Rápida, muchas de estas, todas son del enfoque de solución de problemas. Todas siguen el marco de trabajo de problema, causa, solución. Pero en la práctica también existen muchos otros modelos y metodologías que tienen que ver con el enfoque de diseño. Por ejemplo, reingenierías, ¿está bien? Pasos de diseño que se llama Q's Story 2, Evento Kaizen con enfoque de diseño, Design for Six Sigma, muchas de las mejoras de 5 S's son de diseño realmente. ¿Dónde está la reingeniería, desarrollo de nuevos productos, automatización de procesos, etcétera? Entonces abre un portafolio muy interesante para una organización, aún aunque tenga el enfoque de proyectos, se abre un enfoque muy bonito, un abanico muy bonito de oportunidades para decir, ok, entonces el primer año que yo voy a fortalecer esto, voy a aumentar un par de metodologías, el segundo año otras metodologías y en tres años ya tengo un abanico más amplio y entonces dependiendo del tipo de reto es el tipo de metodología que vamos a implantar en mi organización, crece tu órgano de excelencia operacional o crece tu órgano, organismo de mejora continua, tus coordinadores y crecen en diferentes herramientas y no todas tienen que ver con mejora continua, hay herramientas también de finanzas, de salud, de ergonomía, otras que vale la pena estudiar, espero ser claro en este sentido. La quinta pregunta que yo hago normalmente es preguntarles a ver quién te apoya, cuál es la estructura de soporte porque mucho certificado, mucha gente, mucha cobertura, todos capacitados, perfecto, tienes hasta procedimientos y tienes todo, muy bien, pero quién es la estructura de soporte, mucho músculo y dónde está el huesito, dónde está el esqueleto que te ayuda, cuál es esta organización que permite que estés derechito, que permite estar enviando señales, recursos a toda la organización, entonces como ejemplo es cómo están tus consejos, cómo están tus comités, cuál es el rol del equipo central, apoya o no apoya, cuántas horas le dedica al mes el comité ejecutivo, los vicepresidentes, el director general, cuánto tiempo le dedica al tema de mejora continua, cuántos de los recursos van dirigidos a apoyar proyectos que difícilmente los puedes entender al principio de año, pero que necesitas una bolsita de dinero para apoyar este tipo de mejoras en el momento en que nacen, ¿no? ¿Cómo está? ¿Quién es el coordinador? ¿Cuál es la unidad de coordinación? ¿Es excelencia operacional? ¿Es proyectos especiales? ¿Es el área de calidad? ¿Es el área de recursos humanos? ¿Es el área de dónde? Las empresas que tienen cultura de proyectos normalmente es una oficina de proyectos, la verdad, ¿ok? Se le puede llamar coordinación de mejora, hagan mejora continua, pero funcionan como oficina de proyectos y cuando tiene que haber una presentación con el jefe hasta andan buscando a ver qué proyectos ya se hicieron para meterlos en el formato de PDCA para que los puedan presentar, ¿está bien? Entonces, todo eso vale la pena mucho entenderlo. ¿Tienen o no tienen un comité o reunión periódica donde se reúnen los auditores, si es que son de ISO, eso y aquello, o un comité periódico donde se reúnan todos los asesores internos, los facilitadores, para que también ellos hagan mejoras del sistema mismo de facilitación. Tienen comités de líderes de equipos, tienen comités, si ustedes tienen círculos, pues es muy normal que tengan comité de líderes de círculos también. Entonces, eso es a lo que llamamos la estructura de soporte. ¿Por qué? Pues porque hay roles de quién hace planeación de fines, quién despliega objetivos, cómo se enchufan los objetivos y las metas en cada uno de los niveles de la organización, quién lleva la administración del sistema de mejora continua, cómo lo reportan, a quién le reportan, cómo es la promoción y difusión, qué rol juega marketing y qué rol juega comunicaciones, cómo documentan, cómo estandarizan, cómo capacitan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una pregunta que creo que es muy importante y una de las cosas que uno se empieza a dar cuenta es que, pues sí, mejora continua es un área y ahí le avientan todo lo que tenga que ver con mejoras, porque pareciera que son o los salvadores del mundo o los creadores del caos. Entonces, es importante. Digo, normalmente una estructura de cambio, pues necesita tener un cerebro, no un comité, un consejo o algo arriba, una unidad responsable que normalmente es la unidad de mejora continua, de planeación y cambio. Tiene que estar muy hermanada con recursos humanos y tiene que tener facilitadores que permitan dar asesoría interna al resto de los equipos y personas para que todo funcione, ¿no? O sea, esto es una estructura de soporte típica. Tenemos también webinars donde le dedicamos todo el webinar a hablar nomás de las estructuras de cambio. Si están interesados, escríbanos en el chat y yo quiero, yo me gustaría ver este webinar y rápido les conseguimos y se los mandamos. Son sin costo nuestros webinars. Y luego, pues evidentemente aquellos que tienen que sufrir el yugo de un corporativo, pues también hay que entender si vas a estar, si estás en una organización que es alta por corporativo o si es una empresa que no tiene corporativo, ¿no? Es decir, que no tiene muchas fábricas, muchos centros de distribución, etcétera. Pero uno de las cosas es, pues, ¿cómo voy a mejorar la empresa si yo tengo línea punteada con quién sabe quién? Si tengo línea directa con quién sabe qué y uno está en Brasil y otro está en Miami y el otro está en Europa y aquí, pues digo, ¿cómo le haces? La respuesta de muchas empresas es, pues sí están bien tus ideas, pero tengo que pedir permiso, ¿no? Entonces, hay que entender, por eso esta pregunta es importante, hay que entender cómo está esta estructura de soporte tuya en tu organización y entonces diseñar algo ad hoc para poder potenciar el sistema de mejora en cada empresa o en cada institución. Y es ahí donde entra el rol, pues, de consultores externos o de expertos o de académicos, investigadores y demás, dependiendo de la estructura que tienes. La pregunta número seis es, bueno, y de todo lo que haces lo tienes estandarizado, tienes procedimientos, protocolos, ¿no? Tienes este, estándares técnicos, ¿cómo le haces? Y en este sentido, bueno, pues, está clara cuál es la contribución, dónde juega el director, dónde juega el gerente, dónde juegan todos para que todo esté muy estandarizado. Es pensamiento de trabajo estandarizado. Entonces, ¿quién capacita? ¿Cada cuándo capacita? Y ustedes me dirán, ah, recursos humanos. Sí, recursos humanos. Hay empresas en México que al año hacen más de 5 mil mejoras, chiquitas, medianas, grandes. ¿De aquí a cuándo ustedes han visto que recursos humanos tenga el tiempo de estar metiendo al curso de inducción todo este conocimiento que se genera en las áreas? ¿O cada cuándo cambian el curso de inducción al puesto? Eso no le toca RH, le toca a cada una de las áreas. Si en una empresa tienen este dinamismo de estar haciendo tantas mejoras, ¿cuál es el procedimiento para estandarizar las mejoras, para replicarlas y para capacitar al personal cuando es tan dinámica la manera de generar proyectos, iniciativas, cambios, caicenes chiquitos, lo que ustedes me digan? Entonces, no es trivial el no tener un procedimiento. ¿Cuál es la definición de la metodología que van a utilizar? Es decir, ¿cuándo sé yo que debo utilizar enfoque de diseño o enfoque de solución de problemas? Pues hay que capacitar a los facilitadores, ¿no? Como muchos otros procedimientos. Yo, el que veo que les falla en un sistema de mejora normalmente es este, el de reconocimiento. es decir, no hay un esquema estandarizado en toda la organización de dónde entra la mejora en el sistema de reconocimiento. Como que pareciera que los de mejora tienen su propio sistema, dan chamarras y pines y hornos de microondas y cosas de esas, pero no es parte del sistema de incentivos y premiaciones de la organización. Entonces, todo esto desde el punto de vista del corporativo no existe y entonces cuando hay cambios, pues es lo primero que te cancelan. entonces hay que tener en cuenta estos procedimientos. Procedimientos que tengan que ver con cómo comunicas los objetivos a lo largo y ancho de la organización. Cómo formas asesores externos, internos, perdón, o facilitadores. Cómo los acreditas. Cómo formas equipos desde el inicio hasta su capacitación y su terminación. Cómo sabes cuándo usar enfoque de solución de problemas o enfoque de diseño. Todas estas preguntas, cómo evalúas proyectos, cómo los estandarizas, dónde los documenta la gente, cómo los replicas, cómo garantizas que una persona que trabaja como in-house o implant en una de tus empresas que hace una mejora, esa mejora va a servir para el resto de los implants de TI que tienes en otras organizaciones. No son preguntas triviales. Eso nos da una idea de cómo está el sistema actual y le da un insight al cliente de ellos mismos darse cuenta que mejora continua no es, no necesitas tanta ayuda de afuera, sino que pueden hacer de muchos esfuerzos internos. Ahora regreso a esta lámina. Es decir, cuando uno habla de cómo están tus procesos de mejora continua, no es nada más los procesos que están en CIPOC, los que están aquí en la parte del medio. ¿Cómo están tus procedimientos y tu plan de trabajo para involucrar a los proveedores en los siguientes años? ¿Cómo están tus procedimientos para estar involucrando también al cliente, al cliente del cliente, al mayorista, al broker, al minorista y finalmente al usuario? ¿Cómo estás tú haciendo protocolos de análisis de la voz del cliente cuando estás hablando de tres expansiones? No es trivial. Y entonces cambia mucho el diseño en mi experiencia, cambia mucho el diseño de cómo fortalecer en un año o en seis meses un sistema de mejora. Es decir, no es tratar de llevar lo que ya está en una cajita para que todos lo hagan, sino que tenemos que hacer cosas hechas a la medida en función de cada organización. Una pregunta seis que hago también, es la sexta pregunta que yo siempre hago, es ¿cómo está la diferencia entre querer y poder? Es decir, porque dicen, sí, no, pero es que queremos tener un equipo que se comunique y todo, pero pues la verdad hay de todo tipo de organizaciones. En algunas que sí han llegado, son ejecutivos de carrera y en otras en donde pues te hacen ejecutivo por antigüedad. O sea, eres muy buen técnico y el dueño pues te hizo ahora gerente. Pero nunca te capacitó para tener manejo de conflicto, manejo del personal, liderazgo, comunicación y otras habilidades que son necesarias. El famoso señority no existe. Entonces, en términos del sistema de mejora, no es que la gente no quiera, no es que la gente hay reacción al cambio. El otro día está hablando con una empresa y dice, es que cada vez que queremos hacer algo de reacción al cambio, le dije, ya viste las cargas de trabajo de la gente, ya viste si está capaz o no está capaz. Para eso sirven las matrices de competencia laboral, pero las puedes tener hasta el director general. Entonces, ¿cómo están las competencias en función de cada rol? ¿Qué debe de saber el directorio, los directores, los consejeros? ¿Qué deben de saber los patronos si es una asociación civil? ¿Qué debe de saber el gerente, los gerentes? ¿Qué deben de saber de mejora continua? ¿Qué deben saber eso? ¿Está bien? Para poder inclusive hacer una evaluación correcta de tu desempeño y lo primero que se van a dar cuenta es que desafortunadamente mucho de lo que hemos construido de mejora continua, yo me atrevo a hablar de México, ¿no? Está muy centrado en habilidades para mandos medios y para mandos operativos. Ya cuando eres gerente, si eres el gerente de excelencia operacional, pues si eres toda una biblioteca y todo un experto en el tema, o eres un gerente de mejora continua, un gerente de calidad, un gerente de cambio, pero el resto de tus gerentes y de tus pares no tienen ni la menor idea de que es un diagrama de Ishikawa. Es más, sí saben qué es, pero nunca han hecho uno. Es más, cuando ven un pareto no saben si está bien o está mal. Todavía vemos gráficas con esto del COVID en donde ves cómo están así las tres olas. bueno, esta del Omicron está muy arriba, no es una crítica, simplemente es esta cultura de medición y todavía el otro día vi en las noticias una gráfica donde se ven las tres olas y de repente se ve una línea de regresión lineal para hacer el cálculo del mismo. Yo dije, bueno, ¿y de qué te sirve una línea recta cuando lo que tienes es en los últimos meses una curva exponencial para arriba? pues mejor cálculate una curva de regresión nada más de los datos de los últimos días, ¿no? Pero por eso digo yo que hay mentiras chiquitas, mentiras piadosas y grandes mentiras cuando no se habla un idioma común en una organización. De hecho, tenemos un webinar en donde hablamos específicamente de indicadores simétricos y donde hay errores en los mismos indicadores simétricos. Pero bueno, es importante entender cuál es el nivel de conocimiento que tienen desde la alta dirección los gerentes, los mandos medios, los supervisores y los miembros del equipo. Esto, digo, lo que ustedes están viendo es nada más un ejemplo, una lista de herramientas y una lista de cosas que se utilizan en mejora continua, pero lo importante es lo que está hasta abajo. Lo que está hasta abajo es si yo agarro al director general y el director general debería de saber todas las que están de color verde aquí, están aquí de color verde y muchos de ustedes utilizan esto, no me van a dejar mentir, pregúntense nada más si sí conoce o no conoce cada una de ellas, si las entiende pero no las puede realizar más que con supervisión, si las puede realizar, perdón, no las entiende, tomó el curso pero no las aplica, si las aplica con supervisión, si las aplica solo, autónomamente o si además puede enseñar las herramientas a otros. Y lo que se van a dar cuenta es que pues sí, yo por eso ahí me doy cuenta de si va a haber o no va a haber apoyo y una de las cosas más importantes es que también la gente que está arriba de ti tenga un lenguaje común y no estoy hablando de darles pláticas de 15 minutos, las organizaciones que mejor funcionan en mejora continua es porque las cabezas hablan, vivieron y viven la cultura de mejora continua, entonces ese es en ese sentido. Ahora imagínense cuando estamos hablando de esto, cómo serían las skills, las habilidades y los gaps que hay en las habilidades de tu cadena de distribución y lo que son de tu cadena de proveeduría y aparte los de adentro. Entonces como ustedes pueden ver pues son una serie de preguntas que no son triviales, que son interesantes, pero que nos ayudan a nosotros, los que somos externos claro, pero ustedes si son internos les van a ayudar a entender muy bien cómo está la situación actual del sistema de mejora y esto va a ayudar muchísimo al fortalecimiento del sistema que ustedes hoy tengan de mejora o de innovación porque de lo contrario pareciera que son modas, entonces ahora hay que hacer innovación y ahora hay que hacer Lean, y ahora hay que hacer Lean Sigma y ahora viene ergonomía y ahora viene quién sabe qué. No, hay que construir y si es por proyectos hay que tener una super cultura de proyectos y si te vas a ir por el sistema de cultura de mejora pues hay que tener una super cultura de mejora. En conclusión entonces el fortalecimiento del sistema de mejora está en función de lo que funciona en el sistema actual. Hay que construir sobre lo que ya se tiene y la visión de hacia dónde se desea crecer y desarrollar. Te interesa proyectos entonces hay que escoger los modelos que vas a necesitar. Si te interesa cultura bueno, tiene una parte más de desarrollo humano, más de una visión a largo plazo pero bueno, los dos son buenos. Más que hablar de modelos y metodologías que hay mejores o que hay peores en mi experiencia es muy importante mejor fortalecer el sistema de mejora que sea capaz de incluir cualquier metodología y que sean las personas las que puedan ir aprendiendo herramientas y modelos en función de lo que necesitan y en ese sentido ir creciendo. Un buen sistema de mejora dependerá siempre del desarrollo de quienes hacen las mejoras bajo un ecosistema que les permite que se promueva. Si tú vives en un ecosistema donde solo utilizan un método o un modelo difícilmente vas a poder incluir otro modelo pero si vives en un ecosistema que entiende lo que estamos platicando hoy que son los que nosotros construimos pues es más fácil que estén abiertos a nuevo conocimiento nuevos modelos nuevas técnicas a final lo que importa es el propósito de la pregunta uno para qué quieres mejorar y entonces eso hace mucho más flexible a las organizaciones claro hay que invertirle más a la capacitación pero al final eres mucho más rápida mucho más capaz de reaccionar de manera más ágil y vas a tener mejores interacciones dentro de tu organización muy bien que no 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 Gracias por ver el video.